Oye, está cerrado, pero ¿quién lo hizo? No me gusta nada lo que nos está pasando esta noche. No puedo creer que Josh esté muerto. No puedo creer cómo murió. No, ¿en serio? ¿Y si se equivocaron? ¿Qué? Que quizá deberíamos haber ido al cobertizo a comprobar si era verdad. No sé. Hay algunas cosas que es mejor no ver porque luego no puedes olvidarlas. Sí, supongo, pero hay otras que hay que verlas uno mismo. Yo confío en lo que dijeron. ¡Mirad! Un hacha. Ahora me siento más seguro. ¿Y ahora qué? ¡No se abre, Matt! Pues échale a la puerta abajo, ¿no? ¡Wow! Un momento. Si empezamos a romper cosas, nos oirá. ¿Se te ocurre alguna idea mejor? Ah, no lo sé. ¿Y si...? ¡Mira! ¿Qué? Una ventana. Genial, Matt. Me parece que por ahí solo podría caber mi crema de labios. No, vamos. Tú jamás podrías pasar por ahí, muchacho. Ok, bien. Ya está. Me voy a enojar y voy a... ¡Shh! ¡Hazlo yo! ¡Hazlo yo! ¡Hazlo yo! ¡Hazlo yo! ¡Oh! ¡Demonios! ¿Qué pasa? No puede ser. Estuvimos aquí hace solo unas horas. Esto es reciente. ¿Qué diablos está pasando? Tiene que ser el tipo el que encontró a Chris y a Ash y a Josh. Seguro que sabe que no hay otro camino. No digas esto. Mira, el teleférico aún queda muy lejos. Bueno, no está... no está lejos, ¿no? ¿Tú puedes saltarlo? Soy bueno, Emily. Pero no tanto. Pero me halagas. Bueno, Matt, si no puedes saltar, ¿qué vamos a hacer? No... no lo sé. Dios, todo esto es una mierda. Creo que sabían perfectamente lo que hacían. Genial. Sin llave, sin teleférico. Bueno, a empezar de nuevo. Matt, necesitamos otro plan. No podemos quedarnos sentados sin hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy amigable. Ay, dejar de seguir. Mira. Una torre. Quizá esa torre tan vieja tenga una radio o un teléfono o algo. ¿Puede ser? Tampoco es que tengamos muchas opciones. Puede ser, ¿sí? Matt, tenemos que llegar hasta la radio. Podríamos usar la radio para pedir ayuda. Alguien tiene que recibir la señal. ¡Guau, Matt! Bien pensado. Una radio. Qué listo. ¿Por qué eres tan pesada? Tenemos un problema muy serio. Matt, cálmate. ¡Oh! Espera. ¿Qué estás haciendo, hermosa? Sacarnos de aquí, cerebro de albóndiga. Pero qué preciosidad. Tú vienes conmigo, amigo. Y abra cadabra. Vamos, podemos salir por aquí perfectamente. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Quizá deberías ir primero para protegerme. Ok. Ok, con calma. Ok. Está bien. Por Dios. Ok. Ya casi. Ya casi. Me estoy mareando un poco. No mires abajo. Ok. Ok. Ay, mi madre. Por fin se terminó. Sí, por fin. Pero, ¿y si no funciona? ¿Qué? Ay, la radio. Funcionará. Pero, ¿y si no? Necesitamos un plan. A lo mejor, ¿podemos bajar? ¿Bajar por dónde? Por la montaña. ¿En serio? ¿Qué pasa? Ni que estuviera flotando en el cielo. Ah, como si lo estuviera. Está todo a oscuras. Ey, quizá podamos evitarlo. ¿De verdad crees que el psicópata se rendirá y huirá? No, pero deberíamos buscar un lugar seguro, escondernos y esperar. Será más fácil hacer algo por la mañana. Mientras no nos escondamos en el refugio, eso es lo que espera que hagamos. ¿Qué pasa? No, no, no. 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 Válgame, Dios, mi ropa. ¿En serio? Quien sea que haya hecho esto se queda sin regalo de Navidad. En serio, no me hace gracia, chicos. Nada de gracia. Chris? Josh? ¿Pero qué? Chris? ¿Qué? Chris? ¿Qué? ¿Qué? Emily? ¿Qué? Emily? ¿Pueden devolverme mi ropa ya? ¿Qué? ¿Qué? Querían asustarme. ¿Qué? 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 ¿Estás vigilando? ¡Jazz! ¿Cómo te haces sentir? ¡Dios mío! ¿Qué hiciste? Voy a darte diez segundos. Nueve. No. Ocho. No, 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 no. Siete. ¡Por favor, no! ¡Sam! ¡No! ¡Sam! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡P identificar! ¡No! ¡No! En la misma misma. ¡Muchas gracias. ¡Ahhh! ¡Hah! ¡Ah! ¡Hah! ¡AH! ¡Ahhh! Estás bromeando, no hay manija. ¡Suscríbete al canal! 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 Si es que logramos hablar con alguien por radio... Seguro. Entonces les pediremos ayuda. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Volveremos al refugio y recogeremos a los demás. Ay, no, el refugio no. Pero... deberíamos quedarnos aquí en caso de que la otra persona quiera volver a comunicarse. Arreglemos la radio primero. ¡Ay, hay demasiada luz! Ya lo veo. No veo nada. ¿Qué es eso? Iluminación de seguridad. Será un sensor de movimiento. No veo nada. No veo nada. Ay, ¿por qué hay tanto viento de repente? ¡Casi estamos dentro! ¿Estás bien? Sí. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Ay, sí! ¡Allá vamos! ¿Qué ha hecho? Ok. Punto para Matt y Emily. Ay, funciona. Oh, espérate. Aquí vamos. Con eso seguro llamamos la atención. Espero que no sea la del psicópata. Lo siento, Hanna. Todavía no te encuentran. Después de esta noche, su desaparición empieza a tener sentido. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Por favor, que alguien conteste. Necesitamos ayuda. Cambio, cambio. Mierda. Hola. Ay, Dios mío. Menos mal, necesitamos ayuda, por favor. Hola, ¿está intentando establecer contacto? Habla el guardabosque desde el condado de Blackwood. Su señal es poco estable. Por favor, hable lento y claro. Cambio. Por favor, por favor, ayúdenos. Ay, Dios, estamos atrapados en el monte Blackwood y hay un psicópata. Si está oyendo, por favor, repite el mensaje. No puedo entender lo que dice. Necesitamos ayuda, por favor. Hola. Puede identificarse, por favor. Cambio. Ay, por Dios. Ok, soy. Mi nombre es Emily. Hola. No puedo entenderla. Por favor, repite el mensaje. Cambio. Estamos en el monte Blackwood, cerca de la estación de esquí. Y hay un asesino que nos persigue. Llama a uno de nuestros amigos. Ay, por Dios, tiene que ayudarnos. Algo activó el sensor de movimiento. Calvesón, malditos. La recibo. Por favor, no abandonen su posición. Enviar a los helicópteros a buscarlos en cuanto se pasan. Cambio. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo tardará? Temprano, a primera hora. No, hasta el amanecer. Cambio. Dios. Dios mío, esto de aquí viene por mí. Dios mío, esto de aquí viene por mí. Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando? ¡Ya morre! ¡Qué mierda! ¡No te muevas! ¡Family! 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 ¡Diablo! ¡Diablo! ¡No! 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 ¡Repite el mensaje! ¡Dios, mierda! ¡Dios, mierda! ¡Dios, mierda! ¡No! 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 ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Dios, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Math! ¡Ay, Dios! ¡Math, ayúdame, por favor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Emily, esto está muy inestable ¡Math! ¡Tienes que hacer algo ya! ¿Qué estás esperando? ¡Estoy pensando! ¡Déjame pensar! ¡No pienses, idiota! ¡Sólo sácame de aquí! ¿Cuál es tu puto problema? ¿Qué? ¿Por qué me tratas así ahora? ¡Lo siento! ¡No pretendía! ¡En serio! Intentaré llegar hacia ti y levantarte ¡Ahora! ¡Por favor! ¡Podrías sacarme de esta maldita torre! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Matas algo! ¡No! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Caramba! ¡Calma! ¡Calma! ¡Math! ¡No quiero que se derrumbe! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Emily! ¡Cállate algo! ¡Hay algo! ¡Emily... ¡Emily! 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 ¡No! 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 ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Suelta! ¡Suéltame! ¿No estaba arriba? No lo sé, no la vi. Quizá haya vuelto a bajar. ¡Yo tampoco la he visto!